¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento que ha tenido Ryder durante las series. Y como todos ya saben, la serie de Pau Patrol no ha sido como otras series en donde se ha podido observar el crecimiento de sus personajes. Tanto Ryder como los cachorros y prácticamente todos los personajes en la serie siguen pareciendo de la misma edad. A pesar de que ya tenemos más de 13 años desde que se estrenó el primer capítulo. Sin embargo, se ha podido observar algunas situaciones en las que parece que Ryder y los cachorros ya están creciendo. Pero nos vamos a enfocar en Ryder en este momento. Vamos a empezar desde el inicio. Y es que en la primera temporada, Ryder tenía una voz bastante infantil. Su apariencia física prácticamente no ha cambiado casi nada. Pero su voz sí cambió a partir de la segunda temporada. Como por la mitad de la segunda temporada, fue que la voz de Ryder comenzó a cambiar. A partir de la tercera temporada es cuando Ryder empieza a tener el tono de voz que tiene actualmente. Los cachorros son los únicos que parece que han crecido durante la serie. Ya que en la película de Paw Patrol de Mike T. Moeby incluso Chase llega a romper su traje de todo lo que ha crecido en tan poco tiempo. Lo cual la verdad es que tiene sentido ya que es obvio que los perros crecen mucho más rápido que las personas. Se menciona que desde que Ryder conocía a Ravel se puede dar cuenta que en tan solo un año Ravel cambió totalmente. Ya no era un cachorrito, ya parecía un perro pues ya grande, ya casi un adulto o un adolescente. Pero Ryder seguía prácticamente igual. O sea que sí tiene bastante lógica que ellos sean los que están creciendo, pero Ryder no crezca tanto. Y no fue hasta la película de Paw Patrol de Mike T. Moeby y es cuando nos damos cuenta de que hubo un cambio en el comportamiento de Ryder. Ryder ya no se comportaba de esa forma tan, por decirlo, infantil. Ryder ya no se comportaba de una forma infantil y no en el sentido de que sea inmaduro o de que juegue bastante. Sino que se comportaba de una forma pues más alegre, más tranquila, se reía y hacía pues cosas que hacen los niños. Y aún en las misiones sabía controlarse perfectamente aunque hubieran bastantes problemas. Sin embargo en la película Ryder ya no tuvo ese autocontrol. Parece como que ya está entrando en su etapa adolescente. Y para todos los que ya vivieron esta etapa o para los que la están viviendo, sabemos perfectamente que cuando ya estamos en la edad de 12 años, es cuando nos empieza a costar trabajo tomar decisiones, es cuando nos empezamos a frustrar con las cosas que no nos salen bien. Y es precisamente eso que lo que le está pasando a Ryder en la película. Incluso llega un momento en el que él mismo dice que no sabe qué hacer. Y esos comportamientos son acorde a su edad. Así que puede que al fin, después de tanto tiempo, Ryder sí esté creciendo un poco. Aunque solo un poco. Porque si investigamos la edad de Ryder en Google y buscamos la Wikipedia, nos aparece que Ryder tiene 10 años. Pero 10 años no sabemos específicamente si desde que se empezó la serie, si esos 10 años son los que todavía tiene actualmente. Aunque yo creo que ya podría tener aunque sea unos 11 años, ¿no creen? Al menos en conducta o en comportamiento se sabe de que Ryder está madurando un poco más. Pero no sabemos si ha crecido físicamente. Yo creo que no, porque cuando se paran al lado de la alcaldesa Goodway o del Capitán Turbo, que son de los adultos, pues no parece que sea mucho más grande. Para más bien parece que no ha crecido. Puede que vaya a crecer dentro de unos cuantas temporadas más, pero no se sabe en realidad. Ya que es bien sabido que los varoncitos no crecen mucho a esa edad, sino que ellos crecen a partir de los 14 o 15 años cuando ellos se dan su estirón, como dicen aquí en mi pueblo. Ellos se dan su estirón y es donde ya están más grandes, pero mientras a esa edad no. Así que quizás de aquí en unas 5 temporadas más, conociendo cómo es la serie, vamos a ver que Ryder crezca. Bueno chicos, escríbanme en los comentarios qué opinan respecto a eso. ¿Les gustaría que haga videos de teorías más seguido? También déjenme su opinión en los comentarios, por favor. Bye chicos, hasta la próxima.